Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje más outfit con productos de maquillaje de Primark y otros productos super low cost. En cuanto al maquillaje, empezando por las cejas, solo me las relleno y me las cepillo con el lápiz de Catrice. Pasando los ojos voy a poner polvos traslúcidos como sombra base, ya que la paleta de Primark que voy a utilizar no tiene un color que me sirva para esto. Y con el tono marrón más claro voy a marcar la cuenca, bueno, una falsa cuenca porque al tener el párpado caído no se me vería la sombra, así que me la hago un poco más arriba de donde la tengo en realidad con un pincel para difuminar. Y con el tono ceja voy a profundizar el tercio exterior del ojo y lo difumino con el pincel que utilicé con la primera sombra, pero sin coger más producto. Con un pincel para aplicar sombra y la sombra más clara de la paleta con brillos la coloco en el resto del párpado y lo vuelvo a difuminar. Para la línea inferior del ojo utilizo el tono más oscuro que hay en la paleta. Lo difumino con el tono marcado que están viendo en la pantalla. Pasando al eyeliner que también es de Primark, la verdad es que no me gusta nada. Sí que es verdad que es bastante negro y mate como pueden estar viendo, pero se va yendo a lo largo del día y hay que estar retocándolo cada 2x3 y a mí sinceramente eso es algo que no me gusta. Y para iluminar el arco de la ceja utilizo el tono más claro con brillo. Como prebase voy a utilizar esta de Mascope que cuesta 1€ en Primor y para lo que vale está bastante bien. Sí que es verdad que no difumina 100% los poros, pero se disimulan bien y lo aplico sobre todo en la zona T que es donde me suelen salir más brillos. En lo que se me asentaba el primer me dio por poner el tono más oscuro en el extremo exterior del ojo para oscurecerlo un poco más. Como base mi favorita la infalible mate de L'Oreal que sí que es verdad que de normal vale 12-13€, pero si la compran en el 50% de Carrefour se queda en 5-6€. Así que está bastante bastante bien y como corrector utilizo el líquido de Primor, pero tampoco me gusta la verdad porque al difuminarlo se queda muy raro y pierde muchísima cobertura. No sé si lo pueden apreciar porque con el móvil no se ve tan detallado como una cámara, pero espero que lo vean o que por lo menos, no sé, yo lo he intentado. Para sellar la base y el corrector utilizo los polvos translúcidos de H&M que son súper viejos, me costaron 1€ y los compré antes de que cambiaran todo el packaging y demás. Con este pack de contorno e iluminador de Catrice, del que solo voy a utilizar el contorno pues para hacer el contorno, me gusta el tono que tiene la verdad. Es bastante sutil para mi tono de piel, pero el subtono que tiene es el perfecto. El colorete que utilizo es este de Freedom que en el 50% de Carrefour se queda en 1,90€ y por ese precio la verdad es que está bastante bien. Y es esta maravillosa paleta que es preciosa, miren que glow por Dios, desde que la compré no la dejo de usar. Como rimel voy a utilizar este de W7 que me gusta mucho como deja las pestañas porque me da volumen, no tanto como la Maxi Volumen que esa es un boom. Pero lo que no me hace tanta gracia es el gupillón que para mi es muy grueso y siempre me termino manchando como podrán ver. Y ya para terminar con el maquillaje uso uno de los 4 labiales que tengo de Primark, en concreto la barra mate, el tono más oscuro y de verdad que estos labiales y los de Wet n Wild me parecen increíbles. Lo malo es que los tonos de Primark son más limitados y no llegan todos a las palmas, pero la verdad es que si tienen la ocasión de comprarse alguno se los recomiendo muchísimo. Y este es el resultado en cuanto al maquillaje de Primark, hay cosas que me gustan y otras que no, pero la verdad es que no duele tanto porque son bastante baratas. Ahora les dejo con el outfit que es bastante sencillo, en la cajita de información les voy a dejar de donde es cada prenda y accesorio y además de mis redes sociales para que me puedan seguir. Les mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.